Comenzamos con las noticias. La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que la cédula amarilla con hologramas se dejará de expedir en todo el territorio nacional y que ahora los colombianos tendremos una nueva cédula digital. Después de 22 años de nuestra cédula de hologramas, informo como Registrador Nacional que deja de producirse la cédula actual de hologramas. Esto no quiere decir que pierde vigencia, sino que comienza a partir del 1 de septiembre el proceso de masificación de la cédula electrónica y digital en todo el país. Arrancamos primero con la cédula de primera vez para mayores de 18 años, totalmente gratuita. Cosas positivas, arrancamos todo el proceso de masificación en 488 municipios de Colombia y en todas las ciudades capitales podrán sacarla. En conversaciones hoy con el presidente Gustavo Petro en el evento de Andicom, aseguraron no solo los recursos, sino que el gobierno también va a hacer todo el esfuerzo tanto presupuestal como tecnológico para que esta cédula opere con todas las entidades del Estado en la revolución digital que el presidente Petro ha anunciado. Lo que se va a hacer es un plan de renovación. Recuerden que las dos cédulas se mantienen vigentes, pero ya con la decisión que se tomó de no volverla a producir, se entiende que la otra va a perder ya vigencia en el tiempo y en el transcurso de dos a tres años ya se podrá renovar los 42 millones de documentos. Si a partir de hoy, del 1 de septiembre sin agendamiento, la cédula podrá obtenerse en 488 municipios y los jóvenes que nos la estaban pidiendo ya la pueden sacar en estas ciudades capitales también. Los trámites de cédulación digital llegan a Guarne. Aproveche estas jornadas y comience a utilizar este nuevo método de identificación para los colombianos que le permitirá acceder de una manera ágil, confiable, segura y rápida a todos los servicios digitales que tiene el Estado. La próxima semana la Registraduría estará brindando una capacitación sobre esta iniciativa. Muy buenos días para toda la comunidad guarneña. La próxima semana contaremos con la presencia de la Registraduría Nacional para la jornada de cédulación digital, la cual será el día 5, 6 y 7 de septiembre. Es evitar y seguir y continuar con que los procesos ante las entidades públicas y privadas sean de mayor facilidad para todos los usuarios. Esta cédula permitirá realizar cualquier tipo de actividad ante entidades a nivel nacional, departamental y municipal, entidades públicas y privadas. Es gratuita para aquellas personas que van a pedir o van a sacar su cédula por primera vez. Esa es gratuita. Es decir, para las personas que cumplan la mayoría de edad. Para las otras personas la cédulación tiene un valor de 55.750 pesos de conformidad con el boletín 125 de la Registraduría Nacional.